Hola gente, bienvenidos al capítulo 10 de la guía de Silent Hill 2 Remake. Vamos a llegar al laberinto, después de bajar varios agujeros por aquí, nos vamos adentrando en la mente de James cada vez más y vamos a llegar al laberinto. En esta ocasión vamos a entrar un poco en la psique o en el otro mundo de Ángela. Ángela es ese personaje que vimos en el cementerio la primera vez y que, bueno, nos vamos a enfrentar a dos jefazos en este capítulo y el primero de ellos va a ser el padre abstracto, ¿vale? Que es, digamos, una representación del padre y del hermano de Ángela, ¿vale? Que abusaban de ella. Han abusado de ella y ella, bueno, pues está atormentada, ha tenido una vida muy infeliz y ella les asesinó, ¿vale? Asesinó a los dos con el cuchillo, el famoso cuchillo. Y, bueno, pues fue llamada a Selene Hill por sus delitos, ¿vale? Aquí podemos ver en este periódico, ¿vale? Si leemos que tal día fue asesinado Tomás Orozco. Tomás Orozco es el padre de Laura, ¿vale? Y, bueno, ahí lo explica un poquito. Entonces, bueno, nos vamos a enfrentar a la representación de esa... ¿Ves? Papá, por favor, ¿no? De ese abuso sexual que tuvo, que ha tenido siempre desde pequeña Laura, con su padre y con su hermano. Y, bueno, pues vamos a enfrentarnos a este papá abstracto. Más adelante también nos enfrentaremos a otro jefe. Eso ya al final del capítulo. Así que nada, prepararos, ¿vale? Es un combate un poco bizarro, muy raro, ¿vale? Tendremos que ir recorriendo unos pasillos y reventando unas teles, ¿vale? Como veis, esto también es una representación de, bueno, de la infancia de estas dos puertas también. Bueno, ya os explicaré a lo mejor quizás en un vídeo lo que la simbología de Silent Hill. Vale, vamos a continuar por aquí. Vale, vamos a continuar por aquí. Como veis, tenemos esta representación de una cama. de una persona sobre una cama. Viene a representar esas violaciones hacia Laura, su hija. Y estamos un poco en la pesadilla de Laura. Entonces, bueno, vamos a salir por aquí. Tenemos que ir disparándole de vez en cuando. Vale, tenemos el fusil. Bueno, me ha dado ahí un buen leñazo. Estar más vivos. Vale, cuando veáis pasillos... Pasillos largos es cuando podéis aprovechar. Vamos a jodernos prácticamente todas las balas de fusil. Te puedo abrir un poquito más. ¿Dónde estás, cabrón? Bueno y ahora tenemos que avanzar por estos pasillos en ruinas Como veis se nos van abriendo puertas y zonas nuevas Y tenemos que ir en busca de televisiones Vamos a ver corriendo a Laura por allí atormentada Este juego tiene muchísima psicología como veis Y aquí nos está un poco mostrando todo lo mal que le ha pasado Laura Por ese abuso sexual tanto de su padre como de su hermano durante toda su vida Y ahora vamos pues a intentar Matar a Como veis estas teles Las reventamos y ahí Volvemos a esta otra zona Vale otra vez huyendo de papá extracto Vosotros básicamente Salir por donde venís Aquí realmente no tengo que entrar Para nada Por ahí no es No sé cómo anda de munición la verdad Me han enganchado aquí bien Oh este está cerrado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mierdas Es un poco caótico esto Es un poco caótico esto Realmente no se sabe muy bien por dónde hay que ir Por donde veamos abiertos los caminos básicamente Así hasta que encontremos una tele Y otra vez Taca otra tele llegará a un punto en que ya nos tengamos que batir en duelo con el monstruo mano a mano en todo momento pues tenemos que hacer estas estas cosas un poquito de munición que viene muy bien y ahora llega el momento de luchar con con el mano a mano vale tenemos que esquivarle si nos podemos colocar por detrás mucho mejor vale porque así le damos en la chepa quieto, ¿dónde vas? quieto, ¿dónde vas? dale ahí de hostias no quiero gastar más balas de escopeta sinceramente así que voy a tirar de pistola que yo creo que ya le he debido de quedar poco vaya por dios ahí que se había quedado viene muy rápido quieto 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 vale ya lo tenemos básicamente es así no he querido gastar munición de escopeta ni toda la de fusil básicamente es esquivar y poco más y dispararle a la chepa vale bueno, ahí Ángela se va a vengar de él definitivamente no soy yo solo es bien es over no ni siquiera intentes intentes ¿qué? como que no sabes veo lo que estás haciendo siempre es lo mismo solo estás en una cosa angela por favor no has tolido go ahead say it or you could just force me like you always do this you disgusting pain I hate you I hate you Angela I don't know who you think I am But I don't want to hurt you I just want to get my Mary back You're Mary Your own little Mary At least she was For a while What? Admit it You didn't want her around anymore No You probably found someone else No I need to find my mama I never Well Well, well, I'm in red I'm going to cure it a little Because this has done It has done more than what I thought Well, Angela Angela was in search of her mother That, well, when she was little Or she left her She left her She left her And left her With her father And her brother And even her brother And even her brother Even her brother Hacía La vista gorda Con el tema ¿Vale? Con el tema de su padre Y los abusos de su padre Desapareció Y, bueno Ella está en San Lejín Buscándola Un poco Por su esperanza De De encontrarla ¿Vale? Eso es un poco La historia de Angela Más adelante Llegaremos al final De su quest De su historia Pero, básicamente Para que sepáis un poquito Por donde van Los tiros ¿Vale? Todo aquel que no Que no lo supiera antes Claro Porque esto es de hace muchos años Vale Vamos a llegar al laberinto Y, automáticamente Nos hacemos con el mapa Un mapa que se va a ir formando Según vamos avanzando por él ¿Vale? No es como anteriormente Que vamos hasta Que tenemos el mapa entero Así que esta vez Tenemos que dar más vueltinas Por ahí No podemos pasar Hasta más adelante Que conseguiremos Un objeto importante Para poder pasar por ahí Y vamos a llegar Aquí A la parte del laberinto Primero vamos a hablar Con María Que está al final De este pasillo Vamos a tener una escena Con ella María 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 I thought that thing killed you Are you hurt? Not at all, silly Pero... 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 ¿Me? ¿Qué dices? ¿Qué dices? El elevador y... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Justo antes. ¿Recuerdas? James? ¿Honey? ¿Has algo sucedido con ti? Después de separarnos en esa larga distancia? ¿Me equivocas con alguien más? Estabas siempre tan olvidado. ¿Recuerdas esa época en el hotel? ¿Crees que? Dices que tomaste todo. Pero olvidaste ese video que hicimos. ¿Sabes si aún está ahí? ¿Cómo sabes sobre eso? ¿No eres María? No soy María. No soy María. Así que eres María. Soy María. Si quieres que me sea. Todo lo que quiero de ti es una respuesta. No importa. No importa si me soy. No importa si me soy. ¿Ves? Estoy real. ¿No quieres tocarme? No. No sé. Bueno. Si te lo que quieres hacer tu mente... ... 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 Bueno, pues vamos a volver donde estábamos, ¿vale? ahora se nos aparece este cubo aquí vale vamos a guardar primero y empezamos bueno pues vamos a desvelar este cubo que está aquí tras la cortina este cubo tenemos que moverle en varias posiciones y la casa de enfrente vale que también es un cubo pues irá cambiando y podremos ir accediendo a unas zonas u otras vale van en orden o sea que realmente no podemos acceder primero a la tercera ni a la segunda tenemos que ir a la primera y luego a la segunda y luego la tercera así que nada vamos viendo esto y vamos a buscar la primera posición esta sería la primera posición se nos abren los dos puentes el de arriba a la izquierda también y pasamos por aquí vale el triángulo con la cruz abajo hay varias posiciones aseguraros de que es esta vale la de subir por las escaleras por aquí aquí nos vamos a encontrar con un enemigo bueno que hemos visto en alguna ocasión ya antes en el juego que es un sobre todo por los suelos cuando son así de rejilla hay un enemigo que va colgándose por por el techo y nos van lanzando con una especie de tentáculos vale va a estar por toda esta zona y nos va a golear un poquito además el mapa se va formando según andamos así que bueno vamos a ir un poco explorando todo vale aquí a la izquierda tenemos esta munición vale y vamos a llegar aquí que es el centro más o menos de este mapa tenemos esta cuerda con una tela y tenemos que quemarla para ello necesitamos un objeto y tendremos que ir consiguiendo el mechero por estos pasillos oscuros que hay por aquí bueno como veis esta es la más o menos el centro la sala importante vamos a entrar por aquí tendremos que conseguir el mechero de en tres componentes diferentes vale se vive en tres en tres partes y luego lo combinaremos y lo usaremos estos pasillos llenos de cucarachas asquerosas el que tenga asco a los insectos aquí está el enemigo que os digo que nos lanza tentáculos por en contra veis que suena y os puede atacar esquiváis esa me la he comido por habla lo mejor es pasar podéis dispararle pero vais a perder tiempo y munición aquí no os lo penséis demasiado vais tirando y vais vais yendo por por los pasillos que no que no hayáis explorado a ver aquí hay cositas bebida perfecto mira dónde estaba este aquí escondido estos están en todos lados venga vale munición de escopeta perfecto ahí tenemos esa grieta voy a ver si hay algo por esta sala esta puerta para desbloquear vale desbloquearíamos la parte de ahí a ver dónde estoy yo exactamente vale estoy aquí vale para poder ir ahora hacia hacia esa zona bueno voy a voy a entrar primero aquí a la grieta vale voy a hacer esto primero aquí tendríamos uno de los tres componentes del mechero vale esta mecha para mechero primer componente y ahora voy a ir por esa salida y ahora voy a ir por esa salida vale voy a dispararle a este a ver si se tira de aquí no sé por qué estaba ahí en la puerta en todo el medio pero vamos lo mejor es pasar vale mirad este que hace aquí bueno estamos justo aquí vale hemos ido por ese pasillo en esta nueva zona aquí yo lo que os recomiendo es que bueno os dejéis llevar estéis pendiente de los objetos coleccionables eso sí os voy a enseñar yo dónde están aquí creo que hay un enemigo y lo demás exploréis hasta que vayáis cerrando un poquito el mapa vale esto es un poco como los metroidvania que se va abriendo el mapa a nuestro paso si veis que hay una zona sin explorar os acercáis a ella vais a vais a hacia ahí con el vídeo básicamente lo vais a vais a encontrar todo vale porque vamos a explorar todo esta enfermera que ha quedado ha quedado fácil estaba aquí trabajando haciendo sus labores de oficina vale llave de hierro otra llave que vamos necesitamos para un poquito más adelante vale vamos a seguir por aquí desbloqueando esta puerta todas estas partes de bueno de los insectos esto lo corréis rápidamente miráis el mapa un poquito para saber hacia dónde tenéis que dirigiros y y paséis rápidamente toda esta vale nos faltaba este lado por explorar uff vale aquí estamos en casa aquí no nos pueden hacer nada aquí suena algo seguramente ahí está un mutador asqueroso me dan pereza ya los vomitadores estos no sé a cuántos habremos matado ya a lo largo del juego bueno este carrito que le tenemos que mover ahora otro de estos aquí escondido si es que no suena la radio no avisa con estos vale jeringa otro 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 maniquí de este de mierda más me tenéis harto pesados vale aquí tenemos cositas sí no me deja no me deja golpear la vitrina bueno a ver si puedo romper el cristal ahora vale no me deja Aquí se nos apaga la luz de la linterna y todo Vale, en esta nevera tenemos otro componente más Aquí que creo que se han ido de vacaciones Dejaron toda la comida dentro Y la que han preparado cuando han vuelto ¿Pero quién dejó esto aquí? No te lo habías comido Toda la fiambrera, el queso, los yogures Y alguien que se le ha ocurrido meter gas para mechero en la nevera O sea, es fantástico Vale, pues ya tenemos dos de tres componentes Esta estantería la corremos por aquí para abrir ese agujero Aquí tenemos una bebida, no se nos pase Vamos a correr rápidamente por aquí Aquí esta puerta la abrimos con la llave de hierro Y entraremos en este baño Bueno, aquí vamos a interactuar Pero no vamos a poder coger todavía La otra parte, el otro componente que tenemos aquí Porque está el agua hirviendo, parece ser Así que nada, tenemos que entrar por esta grieta de aquí Y ahí hay una válvula para drenar el agua de la bañera Bueno, vamos a ir ahora Bueno, vamos a ir aquí cogemos ese mechero roto y ahora vamos a continuar yendo hacia aquí arriba vamos a ver ya tenemos todo podemos combinar el mechero con el gas y la mecha para conseguir el mechero completo todavía nos queda algo que coger aquí vale podríamos usarlo aquí ya pero antes vamos a buscar el atisbo vamos a destrozar esta pared que hay aquí vale con cuidado del monstruo vale entramos en esta sala estoy justo justo aquí vale para que lo veáis esa es la jaula colgada justo aquí vale y bueno aparte de esta munición tenemos el atisbo vale que esto es lo más importante de la zona esta vale más munición por aquí de vida que hay bastantes cositas en esta sala oculta por así decir y ahora vamos a volver vamos a ir a la primera a la izquierda ahora ya tenemos todas las partes del mechero este monstruo con patas que se cuelga en el techo nos sigue persiguiendo constantemente vale y ahora ya estamos aquí ahora sí podemos ya quemar esta cuerda caerá esa jaula gigantesca y abrirá ese agujero en la pared vale esto es un punto de no retorno cuando tiremos ahí así que es importante que hayáis cogido sobre todo el atisbo vale y obviamente habréis cogido las partes del mechero obviamente el resto pues bueno son balas y cartuchos y jeringas que si queréis daros un volteo pues os habéis dejado algo pero vamos en principio lo más importante es eso el atisbo para el 100% vale os recomiendo guardar por si acaso y vamos para abajo venga que si que si james venga tírate dos cojones bueno llegamos aquí a este pasillo y como este sitio es una paranoia de narices pues volvemos otra vez al cubo vale en el cubo tenemos que formar la siguiente figura vale está un poquito oscuro vale ahí colocamos esa posición es un poco jaleo hasta que hasta que lo encontramos vale esa posición miradlo en los dibujitos ese infinito con la cruz arriba vale una vez lo tengamos pasamos por la puerta vale cada vez se nos va a ir cambiando entramos por este pasillo de aquí el único que hay no se de una mierda ya se que el juego es muy oscuro vamos por la habitación de la derecha creo que era no la de enfrente vale como veis el mapa se nos va formando tenemos este punto de guardado y aquí tenemos estas arañas amigas nuestras como en la cárcel de Toluca vale esto se parece bastante a la cárcel vale aquí quedan varias vueltas voy a tirar voy a tirar por esta grieta de aquí tenemos esa escalerilla de ahí voy a explorar de esta zona de cositas uff opción estaba este por aquí escondido el cabrón vale esto lo podemos desbloquear ya vale para salir donde el guardado vale bajamos por esta escalerilla que había aquí llegaremos a esta zona inundada tendrán estos enemigos mientras vengan así todos perfecto bueno ahí tenemos esa esa cueva esa estancia con la llave ahí aquí sonan cositas así ahí tenemos uno ese y otro pues acaso ven ven bonito ala vale muestras tan oscuras es muy difícil memorizar los pasillos vale no hay mucha pérdida es solamente continuar yo os indicaré donde están los objetos más importantes eso sí para que los tengáis en cuenta el resto es exploración ni más ni menos vale subimos por esta escalerilla de aquí aquí nos vamos a encontrar un poquito más adelante os voy avisando ya con con pyramid head así que aquí preparando vuestros corazones no vaya a ser que que se gana taquitos vale a ver aquí varias bebidas ven si hay dos es que hay dos no no quédate aquí la tuya y hay otra uff con los pelos casi me pilla cuando estaba tomando la la bebida bueno vale estamos aquí en este pasillo más o menos circular vamos a bajar por estas escaleras ahí hay algo ahí se ha movido algo he visto el culo de un maniquí por ahí ahí está para soltarme justo aquí ¿verdad? dale ¿dónde está? qué cabrón aún así se me se me tira el cuello yo creo que esta es de las zonas más oscuras del juego completamente ya siento que esté tan oscuro y se vea tan oscuro pero eso no es cosa mía es cosa del juego está jodiendo estos dos no sé vale avanzamos por esta cueva vale la llave la llave que habíamos visto antes sobre la bandejita esta llave pequeña podemos desbloquear aquí para hacer un atajo aquí hay otro de estos de esos vómitos así le disparo vamos a consultar el mapa porque esto es absolutamente perdible vale no pero vamos a ver por esto por donde íbamos vale estamos aquí con esta válvula necesitamos esta llave pequeña y la vamos a usar aquí para abrir esta esta reja más arañas asquerosas siguen más es que están son tan altos los techos que los tienes encima y no las ves estos de los que explotan de los que revientan antes de pasar por aquí vamos a pasar por este agujero que ya se ha abierto aquí esta bebida y como veis estamos en esta otra zona vale podéis guardar si queréis bueno yo os recomiendo guardar si vamos a guardar vamos a guardar por aquí porque luego vamos a ver a pyramid head vamos a avanzar vamos a avanzar esta zona tiene su dificultad sobre todo en que es muy oscura y y bueno pero bueno es una zona angustiosa y sobre todo porque no vemos el mapa el mapa se nos va formando bajamos por esta escalerilla vale esta es la escalerilla aquí tenemos que romper esta rejilla lo interactuamos para que se quede ahí vale marca y cables vale realmente no son cables pero bueno y ahora tenemos tenemos que coger un objeto para romperlos seguimos por aquí vale pasillo de bichos vale este es el pasillo circular vale vamos a ver a pyramid head vamos a ir hacia el otro lado corriendo 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 podemos subir por estas escaleras de aquí pero vamos a pasar primero por estas puertas vale yo creo que aquí no puede pasar pondremos esta pared aquí no puede entrar aquí es donde nos aparece ¿no? que le podemos ver hola majete ¿qué tal? vale para arriba bueno después de ese susto no es para tanto lo veis venir aparece desde un lado pues vais por el otro lado hacia el lado contrario del pasillo vale aquí suena algo hostias una enfermera nada menos estaba de espaldas no la había visto bien si la pillo de espaldas la hubiera podido bloquear que pereza me dais aparece otro loco por ahí este es de los que reviento también parecía que no bueno esto es lo que hemos visto desde el otro lado cogemos estos alicates objeto necesario para romper esos cables de antes voy a explorar primero esto de aquí vale ahora sí estamos aquí de nuevo y tenemos que bajar vamos a ver por la escalerilla vale vamos a volver a la escalera 5 volvemos por donde hemos venido vale para ir a ese pasillo circular donde está pirámide ahora ahora antes de salir es por la izquierda vale donde no veáis a pirámide ahí tenemos un enemigo asqueroso tenemos también tenemos también el que se engancha por el techo también bueno se nos junta todo lo mejor es pasar sobre todo por pirámide y esta foto vale que es el otro coleccionable de esta sección importante aparte estas jeringas jeringa y munición vale vale pues ahora toca bajar y coger el norte de esta sección vale el pasillo norte corremos es que tenemos todo realmente aquí vale vamos hacia la luz roja y colocamos vamos abrimos aquí la verja con los alicates y pasamos vale ya ha pasado el peligro mírale ahí está vale agujero hacia abajo venga ahí con dos cojones ok y volvemos otra vez hacia la zona del cubo vale espero espero que se esté quedando más o menos claro es una parte muy caótica vale porque como no vemos el mapa pues tenemos que ir explorando pero bueno lo importante es coger los objetos coleccionables para conseguir el 100% vale vamos a guardar vale esos objetos que eran el atisbo y después la foto la foto que hemos cogido hace bien poquito vale pues ahora vamos a coger otra foto vale la posición es esta vale esos dos círculos y semicírculo encima cuando se os haga el puente aquí pasamos y vamos a coger una foto que hay por aquí tirada vale esta de aquí tu mejor amigo vale pues nada esta zona va súper mal no sé se queda muchas veces ahí atrapado vale pues cogido esto vamos a coger la siguiente posición vale última posición dos triángulos con la cruz abajo este tenéis que probar fijaos en la en la fachada abajo porque hay dos dos posiciones iguales y una no es vale fijaos en la fachada del fondo que a lo mejor pues coincide son los dos triángulos si no es uno es el otro vale bajamos por estas escaleras de aquí vale el camino que se nos abre y vamos por la puerta de la derecha vale llegaremos ya tenemos el mapa de la zona en ruinas como veis esta zona prepararos porque es un poquito más de combate voy a tirar con la escopeta vale vamos a llegar a estas zonas de aquí y bueno pues todos esos cadáveres que veis nos va a encender ahora la alarma todos esos cadáveres que veis en el suelo pues nos van a atacar así que estar preparados vamos a pillar antes toda la munición que hay por aquí suena la alarma uff uff como me ha puesto creo que hay tiempo también o sea quiero decir como veis ha ido acabando el tiempo cada vez iba más rápido podéis dar vueltas aguantar y simplemente defenderos o combatirlos o combatirlos y matarlos vamos a probar ahora de la otra manera más o menos este sí me lo voy a cargar hay un montonazo de enemigos que salen esta también al final no mato a nadie o sea al final me cargo a todos esto es la que me da miedo vale a ver si hay algo por aquí munición de pistola bebida creo que son tres tres habitaciones de estas con alarma vamos hacia la última cada vez son un poquito más difíciles aquí hay pichos asquerosos aquí está el monstruo este de las patas lo mejor es que os mováis y cuando veáis que os puede atacar esquivéis hay maniquís araña por aquí también no me va a tocar matar a alguno no sé dónde está la maldita maniquí araña bueno aquí hay que aguantar un poquito más es que disparar al suelo me parece un poco absurdo por aquí he visto bastantes cosas, las voy a coger ahora jeringa una bebida por aquí y la munición de fusil que hace ya bastante vale, yo creo que ya está más o menos todo continuamos vale, ahora vamos a tener otra vez un enfrentamiento con piramid head realmente no hay que hacer mucho, nada más que huir vale y nada va a aparecer por aquí damos la vuelta y corremos hacia estos brazos parece que no tenemos salida pero sí, es por aquí socorro se ha quedado ahí un poquito apenas no poder mirar la cámara hacia atrás porque si no nos detendríamos estos brazos o piernas o a saber qué demonios es esto que sale de las paredes vale y ahora vamos a conseguir un objeto ya el objeto para poder pasar por la puerta del principio que os dije que necesitábamos un objeto importante vamos a ver primero esta escena 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 10 11 11 13 No, no. No, no. No, no. No, no. Este laberinto. Una zona súper caótica. A ver, que no puede ni girar esto. A ver. Eso es para allá. Madre mía, es que se va torciendo. Pero, hijo mío. Vete recto hacia allí. No puede con ella, ¿eh? Los brazos estos se van apartando. Se piensan que somos Pyramid Head. Sí, déjala aquí porque te pesa un quintal. Y bueno, ahora nos vamos a enfrentar más adelante a Eddie. Eddie, el otro personaje que también había acabado en Silent Hill, al igual que Ángela y nosotros mismos. Y bueno, Eddie siempre ha estado disculpándose diciendo que no era él el que había hecho esos asesinatos. Primero, la primera vez que le encontramos con el cadáver en la nevera. Y segundo, en el capítulo de la cárcel, que estaba ese cadáver muerto, reventado en la mesa. Siempre dijo que no era suyo. Bueno, Eddie tuvo un pasado muy difícil, en que sufrió bullying. Entonces, él llegó a un punto. Vamos a saltar por esta tumba, que está en nuestro nombre. Y bueno, llegó a un punto en el que él ya no aguantaba más. Todo el mundo pensaba que todo el mundo se reía de él. Y bueno, pues le petó la cabeza y empezó a matar a gente. Entonces, bueno, pues también fue llamado hacia Silent Hill. Y por eso está por aquí. Y bueno, pues ahora le vamos a ver. Y ya por fin, bueno, él se va a pensar que también nos estamos burlando de él. Y vamos a tener que combatir con él. Y no va a haber otra elección. Porque ya su cabeza ha hecho chasca. Ha cortocircuitado. Y hay que ponerle... Y va a haber que darle lo suyo. Bueno, vamos a... A bajar por aquí. Como veis, está todo lleno de sangre. Y vamos a hacer ver esta escena con Eddie ya completamente loco. Loco. No, 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 no. No puedes dejar de bien estar solo, ¿no? Solo tienes que seguirme todo el camino aquí. ¿Cuántas veces necesito que te matara? Eddie? ¡Wow! Eddie, es mi, es mi. Oh, oh. Hola, James. Eddie. ¿Qué haces? Bueno, ¿qué haces lo que yo hago? ¿Qué haces, maldita, 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 me hace maldita? ¿Vas a llorar, maldita? ¿Vas a ir a tu mamá? ¿Vas a la piel? ¿Por qué no te mataste? ¿Vas a matar a ti mismo? No, 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 nada más. ¿Vas a matar a ti mismo, maldita, 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 maldita? No, no quiero... ¡Claro! ¿Vas crees que soy malo? ¿Vas crees que no veo? Pero has estado riendo conmigo todo el tiempo. Desde que nos hemos conocido. Pero no te riendo ahora, ¿no? Necesito ayuda, Eddy. No te riendo en mí, James. Esta ciudad también llamaste a ti. Tú y yo, somos lo mismo. No somos como otras personas, ¿sabes eso? Bueno... Te vas a encontrar. Bueno, pues ahora vamos a entrar en el otro mundo de Eddy. Que proyecta la mente de Eddy. Esto no tiene nada que ver con el otro mundo de James. ¿Vale? Su mente es como un congelador, ¿vale? Su mundo. Y bueno, estos trozos de carne vienen a representar un poco también lo que le llaman a él, ¿no? Trozo de carne o lo que se ha sentido siempre durante toda su vida. Y aquí os dejo con este combate, ¿vale? No es el mejor de la historia. Ni tampoco el mejor de los que he tenido yo. Pero... Os vais haciendo una idea, ¿vale? De cómo es. Tenéis que esquivar sus ataques. Intentados tapar. Bueno, podéis buscar la estrategia que queráis. Y ahora es tu turno, James. Ahora es tu turno, James. A este gordo ceboso. Estoy llegando. ¡Oh, empecé! ¡Cállate ahora! ¡Cállate, ese gordo! ¡Cállate! ¡Cállate ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡C'mon James! ¡Don't be shy! ¡Ah! ¡There you are! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, James! Bueno, con escopeta obviamente tardaréis menos Pero bueno, ya depende de cada uno Si quiere gastar munición de escopeta en este O no Va a ser más sencillo con munición de escopeta Porque le vais a hacer el triple de daño, obviamente Bueno, pues una vez muerto Eddie Os saltará el trofeo correspondiente Y ahora Bueno, este hecho va a marcar un poco Más adelante el final del juego El final canon del juego, ¿vale? No es uno de los opcionales Este hecho de haber matado a Eddie Pues va a tener sus consecuencias, ¿vale? Que más adelante Veremos y os explicaré Ahora ya después del combate Vamos a continuar A ver por dónde coño se sale Vale, salimos desde esta zona Bastante, bueno Bastante caótica Toda la parte del Del laberinto Vale, estamos aquí Por fin Llegaremos al lago Este lago Toluca Podéis guardar aquí si queréis Vale Eso será en el siguiente capítulo ¿Vale? Hacia allí al fondo Llegaremos al hotel Lakeview Y nada Espero que os haya gustado Que hayáis conseguido todo No es un capítulo Con muchos coleccionables Pero sí es largo Es un capítulo largo Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y nos vemos En el capítulo 11 Adiós ¡Gracias!